La tropilla que monto, de reservado, de reservado Es de un pelo tordillo, como mis años, como mis años Y le llego a madrina más renegrida, más renegrida Que en las penas que mi alma llevo a escondida Las espuelas que yo uso, pa' mi floreo, pa' mi floreo Malamiando reluce mi zapateo, mi zapateo Sus rodajas ya no hincan porque yo pienso Porque yo pienso Que es cobarde quien hiere los indefensos Y lo basto que pongo, de cabecera, de cabecera Y en cabilas no me tienen, la noche entera, la noche entera Hasta que me sorprende la madrugada La madrugada Abrazado a quien llamo, mi peor es nada A mi rancho le falta, y esto no es broma Y esto no es broma Una china que sea, bien querendona, bien querendona Porque es triste vivir como quien dice Como quien dice Sin tener una prienda que lo acaricie Y esto no es que 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 no.